Ella me llamó, pa' que pasara a verla Hoy quiere que la bese toda, en la noche me espera Hoy quiere que la bese toda, ay que me la comentara Que la bese toda, ay que me la comentara No puedo evitarlo, quiero probarlo, tu cuerpo saborearlo Mamá, he esperado este día, en nacerte mía haré que me pidas más Es que no voy a evitarlo, quiero probarlo, tu cuerpo saborearlo Mamá, he esperado este día, en nacerte mía haré que me pidas más Tú eres mía, ya sé lo que tú querías, dale corre por la mía Baby, voy a ponerte al día, amiga, tala que le gusta como fero la besa Busca que le quite la ropa pieza por pieza Te deseo tu cuerpo, siempre quiero saborearlo No puedo evitarlo, tampoco puedo negarlo Que tú me gustas, mami, me tienes envuelto Los nuevos comandantes, ahora sí que estamos sueltos No puedo evitarlo, quiero probarlo, tu cuerpo saborearlo Mamá, he esperado este día, en nacerte mía haré que me pidas más Ven, acércate a mí, más demuéstrame destreza Eres la que me interesa, me encanta cuando me besa El vacilón, la jota, la fuma y la carretera Es lo que le gusta a mi chica bandolera Solo venga loca, te luce, tírate la maroma Se nota en tu mirar que quiere que te coja completa Como te gusta la receta, mami, chula, tranquila, que te no te inquieta No puedo evitarlo, quiero tener tu cuerpo sin ropa en mi cama Y sin pensarlo, te haría mía de noche hasta por la mañana Ella me llamó, pa' qué pasar a verla Hoy quiere que la bese toda, en la noche me espera Hoy quiere que la bese toda, que me la comentara Que la bese toda, que me la comentara Anda por la mañana, sabes lo que voy a darte Por eso todos los días, mami, salgo a buscarte Deja de llevar, por lo que le toca controlar Robé la nueva voz y fue lo man el real ¿Qué más? Aquí está lo que anda buscando No como a estos locos que se pasan roncando Si ellos no tienen nada y se la pasan hablando Verás más como con el canto me voy quedando No puedo evitarlo, quiero probarlo Tu cuerpo saborearlo, mamá He esperado ese día, en nacerte mía Haré que me pitas, mamá Es que no puedo evitarlo, quiero probarlo Tu cuerpo saborearlo, mamá He esperado ese día, en nacerte mía Haré que me pidas, mamá La R, Robert, la nueva voz Felomán, el real No hay break, devuelta a la carretera Los nuevos comandantes hebreos El de la mezcla pesada Durán de Koush Seguir lo ultránico